La presencia de un anticiclón sobre la península garantizará un tiempo estable con algunas precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular y también mancos de niebla en el interior. A partir del miércoles, la entrada de un frente atlántico dejará precipitaciones en la mitad occidental. Las temperaturas descenderán de forma generalizada. Más información mañana en AgroPopular en la cadena COPE a las 8 y media. Recuerden que es una versión reducida que finaliza a las 9 de la mañana.